¿Sabías que después de los 50 años tu cuerpo pierde la capacidad de absorber cierto tipo de micronutrientes que te pueden llevar a deficiencias y enfermedades? Por eso yo les recomiendo a mis pacientes 39. 39 es el único suplemento nutricional que contiene 39 micronutrientes esenciales para mantenerte saludable. Prueba 39 y notarás la diferencia. No te quedes atrás.